Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Y no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú tienes nadie como tú, tú No hay un puti, tú, tú, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene pu-pu En un rato te busco, voy a irte a tu pu-pu Yeah, nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú Vamos a ir como YouTube, conectado con Bluetooth Si me dejas, yo soy la wey, tú, mi muñeca, putu Yo te quiero pa' mi, mi, si me dices que sí, sí Me muero, me muero solo por ti, porque yo me acurruco solo contigo Ponganme el aire, 16, pa' morirnos de frío Y vente pa' lado mío, que mi besito de pronto te sirve en el río Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú tienes nadie como tú, tú, no hay un justi, tú, tú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene pu-pu En un rato te busco, voy a irte a tu ru-pu Yeah, nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú Porque yo me acurruco solo contigo Ponganme el aire, 16, pa' morirnos de frío Y vente pa' lado mío, que mi besito de pronto te sirve en el río Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú tienes nadie como tú, tú, no hay un justi, tú, tú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene pu-pu En un rato te busco, voy a irte a tu ru-pu Yeah, nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú